Ayer pasé por el cabaret y lo miré con cariño. No es necesario andar corriendo, muerto de hambre estás, lo te comprendo. Si te cruzas, por delante, mala suerte da. Lloras porque te tiran zapatos y te comparan con los demás gatos. Sigue caminando en tu estadía y no tengas problema con tu vida. Si te cruzas, por delante, mala suerte da. Lloras porque te cruzas, por delante, mala suerte da. Lloras porque te cruzas, por delante, mala suerte da. Lloras porque te tiran zapatos y te comparan con los demás gatos. Sigue caminando en tu estadía y no tengas problema con tu vida. Si te cruzas, por delante, mala suerte da. Si te cruzas, por delante, mala suerte da. Sigue caminando en tu estadía y no tengas problema con tu vida. Si te cruzas, por delante, mala suerte da. Si te cruzas, por delante, mala suerte da. Si te cruzas, por delante. El Hendrix. Si te cruzas, por delante. Si te cruzas, por delante, mala suerte da. Gracias.